La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 8, versículos 14 al 21. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí, es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron, doce. Y añadió, ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Entonces él dijo, ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, la cual nos sentimos en sintonía con el Señor y queremos llevarte a ese camino de renovación. Hoy hemos escuchado en el Evangelio de San Marcos un texto un tanto gracioso y cuestionante. Es gracioso porque los discípulos se suben a la barca, se van con Jesús por el mar y se les olvidó llevar pan. Solo uno se les coló por allí en el bolso. Y Jesús está hablándoles de la levadura, de los fariseos, de Herodes. Y entonces ellos están pendientes del pan. Oye, no trajimos pan, conchales, se nos quedó el pan y ahora solo nos queda un pan. Y Jesús los interrumpe para decirles, ¿qué están comentando ustedes? O sea, ¿están prestando atención? ¿Están escuchando el mensaje que les estoy queriendo dar? ¿O van a seguir pensando en un pan? ¿Acaso no vieron todo lo que hice con 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y luego con 4.000 hombres? ¿Acaso todavía no entienden para qué tienen ojos si no ven y oídos si no oyen? Somos cristianos parecidos a esta faceta de los apóstoles. Vamos a misa y el sacerdote quiere darnos una buena reflexión y nosotros estamos pensando en el gas. En el internet tengo que bajar un correo, la ropa no la he podido lavar, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús está allí diciendo, hey, ¿para qué tienes ojos si no vas a ver? ¿Para qué tienes oídos si no me vas a escuchar? Bueno, hermano, una regla fundamental de todo cristiano y necesidad de vida es atención. Si no estás atento a los ojos de Dios, entonces te puedes perder el contemplarlo en su reino celestial. ¿Y tú? ¿Dónde está tu atención? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.